La Palma Rueda Hasta que no sabes el lema en el que todos los cortos se tienen un poco que basar Pues no puedes empezar ni siquiera a pensar la idea Es cine, pero no es el cine normal y corriente Para mí ha sido la palabra extremo, me siento totalmente identificada Yo disfruto mucho más casi con el cine extremo que con el cine perfecto y con mucha parafernalia Me gustaría bautizarlo Te bautizo en el nombre del festivalito La Isla de la Palma se caracteriza por la luz de sus estrellas Y ante este firmamento les presento La Palma Rueda La Palma Rueda La Palma Rueda Seguiría hoy, mañana, pasado y no sé si volverme de La Palma cuando llegue allí para volver otra vez Y seguir con la historia esta que me parece apasionante